Debutó en la teleserie Romané con un rol secundario, posteriormente apareció en otras teleseries de la red estatal, como Pampa Ilusión y El Circo de las Montini en esta última interpretando a Waleska, uno de sus personajes más alabados y recordados. El año 2003 obtuvo un papel de importancia en la producción Puertas Adentro, como una esforzada muchacha, que trabajaba para ayudar económicamente a su familia que vivía en un campamento, compartiendo rol con Claudia Cabezas. Así siguió participando en teleseries del mismo canal, como Los Pinchira, interpretando a la posesiva Rosario, y Los Capo, como la sensual Nazarena Bertucci. También fue parte de las series de televisión La Vida es una lotería y de Neftalía Pablo. En el año 2006 aparece en la exitosa Cómplices con un rol importante, Pilar Montenegro. Ese mismo año, es llamada para rodar Quiltro, la primera película de artes marciales chilena. En la teleserie Corazón de María se le da un personaje secundario de importancia, quien se encontraba enamorada del personaje a cargo del actor Marcelo Alonso. Aunque luego de muchos problemas consiguen estar juntos. Al final Marcela, la interpretación de Daniela, muere luego de dar a luz a sus hijas. Recordando el famoso final de la exitosa producción de Canal 13 Ángel Malo. El año 2008 TVN estrena Viuda Alegre, en donde obtiene un rol de alta relevancia en la historia. Melinka Vivanco, de principio un personaje pequeño y sin mucho contenido. Pero con el correr de los capítulos de la producción, se fue convirtiendo en la antagonista principal de la historia. Haciéndolo con una muy buena interpretación y demostrando su versatilidad actoral e indagando por primera vez en el ámbito antagónico. Luego de participar en dicha telenovela, no se le presentan más proyectos televisivos. Por lo que participa en pequeñas series y producciones. Según afirma ella. Hasta que el 2009 surge una nueva oportunidad de volver a las pantallas. Pero esta vez en una nueva casa televisiva, CHV, para integrarse a la recta final de la magra teleserie sin anestesia. Con un personaje clave en el desenlace de la historia. Tras su paso por el canal, el siguiente año es llamada a otra estación. Canal 13, para participar en la teleserie del segundo semestre Primera Dama. Escrita por Sebastián Arraoui y dirigida por Herbal Abreu. Interpretando a Paula, un rol de relevancia. Compartiendo con reconocidos artistas como Carolina Arregui. Julio Milostig. Catalina Guerra. Pablo Macaya. Su marido en la telenovela. Entre otros.